¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Agenda Cultural. Vamos a desarrollar entonces la información junto a ustedes. Una réplica del monitor Huáscar capta la atención de los ciudadanos en Paita. El artista elaboró su obra con material reciclado. Vamos a verlo. La maqueta de más de tres metros de altura está hecha de material reciclable. Han sido tres meses y medio el tiempo que le ha llevado pulir los detalles de este proyecto que está expuesto en el puerto de Paita. Mayormente la réplica está a base de puro reciclaje, el armazón de puro alambrón. Cartón prensado, ternopol, cartoncitos y así poco a poco se fue construyendo. Raúl Ramírez es un artista paiteño que ha aprovechado la afluencia de los devotos de la Virgen de las Mercedes para poder exhibir su obra de arte, una réplica del monitor Huáscar. Ahora como ya se avecina, como dice el Bicentenario, mucho yo veo homenajes, monumentos de grau, pero nunca llego a hacer una réplica, ¿no? Como debería estar aquí en Paita, ¿no? Y me salió la idea de tener un monitor en maqueta, aunque sea en maqueta, para tenerlo aquí y gracias a la gente se van bien contentas, se toman su fotito. Ramírez espera que las autoridades de Paita realicen actividades similares a Puertas del Bicentenario, recordando a uno de nuestros héroes más importantes como el piurano, Miguel Grau. Vamos ahora hasta la ciudad de Pucallpa, donde un grupo de jóvenes artistas llevó alegría y demostró su arte a los niños y niñas de una de las zonas de mayor índice delincuencial. Con obras de teatro, danzas, canto, pintura y recitales de poesía, el colectivo denominado Asalto Cultural promueve en esta parte de la Amazonía la protección y los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulando el trabajo de las organizaciones civiles, de los artistas y de los propios pobladores. Esta vez, el lugar elegido para este nuevo Asalto Cultural fue el barrio de La Hoyada. Los menores aprendieron técnicas de dibujo y pintura y además participaron del taller de teatro dictado por dos actores argentinos que llegaron para sumarse a este proyecto que hace algunos años ganó el premio Arte para la Transformación Social del Ministerio de Cultura. Y el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, inauguró el Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe en el Cusco. Destacó la importancia de la lengua en nuestra cultura y pidió a los asistentes elaborar propuestas concretas para ser aplicadas en beneficio de nuestra diversidad lingüística. El evento durará tres días y abordará los temas de políticas públicas y derechos lingüísticos, revitalización de lenguas indígenas y educación multicultural bilingüe, entre otros. La lengua es el vehículo de la cultura. La lengua es el instrumento que la cultura necesita para poder sobrevivir. Cuando matamos la lengua, matamos la cultura. Cuando despreciamos la lengua, despreciamos la cultura. Bueno, quisiera pedirles que cuando terminen estos tres días de trabajo tengamos algo concreto. ¿Qué le vamos a llevar al Estado? ¿Qué le vamos a llevar a los gobernadores regionales? ¿Qué le vamos a pedir a los gobernadores o a los alcaldes provinciales? ¿Qué vamos a poner como meta de las organizaciones indígenas? ¿Qué le vamos a pedir al Ministerio de Cultura? Quisiéramos tener una agenda clara, quisieran que nos digan exactamente lo que ustedes quieren. Porque aquí no se trata de hacer las cosas, ¿no es cierto?, para alguien, ¿no es cierto?, para los pueblos indígenas, sino de trabajar con los pueblos indígenas. Bien, y los pueblos originarios participan en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019. Representantes de diferentes regiones del país participan y destacan en fútbol femenino. Gracias. Ella es Eva y en su lengua aymara destaca el orgullo que siente por representar a su región en los Juegos Deportivos Escolares 2019. Proveniente de Puno, considera que el intercambio cultural es uno de los principales beneficios de este importante evento deportivo. Cada región tenemos nuestras costumbres culturales que nosotros practicamos en nuestros lugares. Entre los equipos se encuentran las Wampis que representan a Loreto, las Aymaras de Puno, Quechua Coyau de Cusco, Ashánica de Pasco y Shawi de Loreto. Ellas vienen desde muy lejos a pasarla bien y a demostrar que son las mejores. Nos sentimos orgullosos por ganar aquí en Lima, porque primera vez hemos venido acá a participar al colegio de edad sauté y nos sentimos orgullosos. Ellas siempre están acompañadas de Rafito, un gallito de las rocas y mascota oficial de los Juegos Deportivos Escolares. Los entrenadores destacan la inclusión de los pueblos originarios y el beneficio que tienen estas adolescentes. Hoy en día se ve que la inclusión social, la inclusión en la educación, la interculturalidad, la igualdad de derechos se ve, y sobre todo la Amazonía peruana. En la etapa clasificatoria este año se ha registrado la participación de 750 mil estudiantes de más de 20 mil colegios de todo el país. Algunas incluso podrán llegar a los Juegos Sudamericanos Escolares, que este año se realizará en la ciudad de Asunción, en Paraguay. ¡Ra, ra, ra! ¡Que vivan los Juegos Nacionales 2019! ¡Que vivan los Juegos Nacionales 2019! Y la cocinera peruana Pía León fue distinguida con el premio a la mejor cocinera estrella en ascenso en la ceremonia que distingue a los mejores cocineros del mundo, edición 2019. León abrió hace poco más de un año su propio restaurante y es esposa del también cocinero Virgilio Martínez. La gala fue celebrada en la Universidad de Barcelona y son los propios cocineros y profesionales los que eligen a los ganadores. El evento congregó a un centenar de los mejores cocineros del mundo. Bien, y una noche cargada de ritmo blanquirrojo es la que tendrá la vigésima entrega de los premios Grammy Latino el próximo 14 de noviembre. Renombrados artistas nacionales pugnan por llevarse este cotizado galardón. Sepa quiénes son. A continuación. Bienvenidos todos a la décimo novena entrega de Latin Grammy. Esta es la noche más importante de la música latina. Todo va quedando listo para la edición 2019 de los premios Grammy Latino, una gala en la que brillarán los colores rojo y blanco. Eva Illón, quien además recibirá el premio a la excelencia musical por su gran trayectoria, es nominada también a mejor álbum folclórico por su producción 48 años después. Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción del viento. Otra carta peruana infaltable en estos premios es nuestro querido Gianmarco, quien espera conquistar su cuarta presea, esta vez en la categoría mejor álbum cantautor, por su trabajo e intuición. Quien sorprende en esta oportunidad es el músico Tony Sukar, al disputar cuatro nominaciones, mejor álbum de salsa por su disco Más de mí, mejor canción tropical, álbum del año y productor del año. Baby no se rompe, baby no se rompe, baby no se rompe, en el aire hay algo mágico, algo especial, no debemos pararlo, no debemos pararlo. Uno es el amor primero, y el otro es el de verdad. El septeto Acarey también resalta en este certamen, y es que su producción La Llave del Son busca llevarse el gramófono en las categorías Mejor Álbum Tropical Tradicional y Mejor Canción Tropical, por su colaboración con el salsero Luis Enrique. Ya lo sabes, el Perú tiene una cita en esta vigésima entrega de los premios Grammy Latino, a realizarse este 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Lo que logramos, papi, esto es papi. Traigamos un Grammy al Perú, porque sin duda nuestros representantes lo merecen, y todos vamos a vivir con alegría esta premiación. Tras el escándalo de acoso sexual, el tenor español Plácido Domingo se retira de la Ópera Metropolitana de Nueva York. El anuncio lo hizo un día antes de su estreno en el museo. Las denuncias de acoso sexual en su contra impiden que el tenor español Plácido Domingo se presente en un escenario estadounidense. Esta vez las protestas y el rechazo llegaron de los trabajadores del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, quienes afirman que la presencia del artista en el teatro ponía en duda el compromiso del museo con la protección de las mujeres en el entorno de trabajo y la prevención del acoso sexual. La decisión de su alejamiento de la organización lo ha hecho a través de un comunicado enviado al New York Times, en el que rechaza firmemente las acusaciones en su contra. Pero que estaba feliz que a su edad pueda cantar el maravilloso papel de Macbeth. Tras una serie de acusaciones, la ópera de Los Ángeles, donde Domingo ha servido como director general desde 2003, abrió una investigación que aún está en curso. Viene el teatro británico, termina su temporada teatral 2019 con la obra Eda. La protagonista es Gisela Ponce de León e interpreta a una mujer que aparentemente lo tiene todo, pero no es feliz en su matrimonio. Eda y George acaban de regresar de su luna de miel, pero su relación ya está empicada. A esto se suma el retorno de un antiguo amor del esposo y la llegada de amigos que intentan que su mujer sea infiel. Ella se encuentra atrapada entre tres hombres y una vida que no desea. Esa es la trama de la puesta en escena de Eda. La protagonista atrae y seduce, es narcisista, cobarde y está aburrida del marido. El descontento lo expresa con un afilado sarcasmo. La actriz Gisela Ponce de León encarna este enigmático personaje. Varios tipos de mujeres en la obra. Está la mujer que está a punto de cumplir 40 años y se siente como juzgada porque piensa que le van a decir solterona, no está casada, no tiene hijos. Está la mujer que vive para servir a los hombres y que no puede vivir sin ser dependiente del amor. Y luego estoy yo, Geda, que no tiene ninguna capacidad para relacionarse con los demás sanamente. Entonces está sola, se siente sola y no está feliz. La directora Vanessa Vizcarra se ha basado en la obra original, Eda Gabler, de Henrik Ixen, estrenada en 1891 pero adaptada a una ciudad de Londres contemporánea. Lo que nosotros estamos haciendo es una adaptación, es una adaptación inglesa hecha por Lucy Kirkwood, es una dramaturga inglesa, que lo que ha hecho es traer la misma historia y los mismos personajes pero a la actualidad. Entonces vemos el mismo conflicto pero en personajes que son contemporáneos. Según los actores es válido presentar una historia que muestra a una esposa psicológicamente débil y dependiente en una época donde la mujer ya no necesita tanto del hombre porque en la sociedad aún tienen menos acceso al trabajo, reciben menor remuneración, cargan con la mayor parte de la labor doméstica y si se agrega a los índices de violencia es difícil afirmar tajantemente que la condición femenina ha mejorado notoriamente. Creo que somos mujeres muy diferentes de cómo vemos el mundo, entonces es difícil como entendernos. Obviamente yo quiero mucho a mi hermano y quiero que sea feliz y al final si va a ser feliz con ella hay que aceptar y entender que hay otro que es distinto. El elenco conformado por Gisela Ponce de León, Eduardo Camino, Valeria Escandón, Lisette Gutiérrez, Juan Carlos Pastor y César Richter que encarna a un científico, entretiene y hace reflexionar al público. Es un científico y bueno, como un buen científico tiene mucho talento para los números, para la investigación, pero tal vez no para lo social, para las interacciones humanas, ¿no? Y ahí está la grandeza y lo bonito del personaje, ¿no? Ver a una persona que puede ser muy talentosa en un aspecto, pero muy incapaz en otros, ¿no? En los más importantes, en los afectivos. El Teatro Británico concluye así su temporada teatral 2019 con EDA bajo la dirección de Vanessa Vizcarra. Felicitar Agenda Cultural, muchísimas gracias por estar siempre en los eventos culturales, invitarlos a todos a que vengan a ver GEDA, estamos de jueves a lunes en el Teatro Británico. Buena obra, buen teatro, vaya a ver GEDA en el Teatro Británico. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más en Agenda Cultural. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de oportunidades. Hay una propuesta muy interesante, un concurso que se llama Mi Colegio se mueve. Y vamos a conversar esta tarde con Alberto Almendres, director general de Fundación SM Perú. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Cultural. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos de qué se trata Mi Colegio se mueve. Bueno, Mi Colegio se mueve es un concurso que lo que queremos es recuperar todos los proyectos que hacen los colegios, que a veces no se conocen, no se sabe, y que están haciendo proyectos con los chicos y las chicas de los distintos grados, de primaria y secundaria, y en este caso lo que queremos es trabajar o que nos presenten los proyectos de tres miradas. Una desde el punto de vista de convivencia, otra desde el punto de vista de la inclusión, y otra desde el punto de vista de la sostenibilidad. Creemos que esas cosas son muy importantes, porque además recogen valores que al final creamos ciudadanos. Y entonces hay muchos colegios que están haciendo ya esos proyectos hoy, tanto colegios públicos como privados, que ya lo hacen, ya participan, los chicos y las chicas en las clases organizan proyectos, y lo que queremos es ponerle valor y que lo compartan con otros y que además concursen. Tú me dices que esta es la primera edición en nuestro país. En Perú es el primero, queremos hacerlo durante el curso escolar, tenemos intención en seguirlo repitiendo a lo largo de los años escolares, porque creemos que además esto no para, el colegio se mueve, el colegio tiene vida. Y hay muchas veces que los colegios hacen cosas, hacen proyectos que impactan en su comunidad de alrededor, y lo que queremos es que lo compartan. Hay otros países donde ya lo han hecho y con mucho éxito. Por ejemplo, España. España llegaron a tener cerca de 250 colegios, participaron, de distintas clases, de distintos salones, de distintos chicos de primaria, chicas de secundaria, y había proyectos muy interesantes de inclusión, proyectos muy interesantes de convivencia. ¿Algún proyecto, Alberto, que se te venga a la mente en este momento, o varios proyectos, como para tener un ejemplo, para que los estudiantes o los profesores que nos están viendo en este momento tengan la idea mucho más clara? Pues, bueno, hay proyectos, por ejemplo, en España había un colegio que había hecho con, creo que los chicos de primaria, los chicos y las chicas de una clase de primaria, pues estaban haciendo un proyecto con migrantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese colegio público había chicos y chicas de distintas nacionalidades, y ellos lo que habían hecho es un proyecto de integración. Otros proyectos que recuerden, pues un proyecto de sostenibilidad, y estaban hablando más bien de, en un pueblito que tenía un colegio público, pues también ellos incorporaban como a través de, creo que era ahí con agua, con temas de agua, cómo podían incorporar agua al colegio, y eso afectaba al huerto que tenían. Son ejemplos de colegios que hacen cosas que no se ven, que son sencillas, y que precisamente eso es lo que queremos, bueno, ponerlo en valor y que lo compartan. Y que además aprendan precisamente a compartir con los demás otros proyectos. Al final lo que buscamos es que esos colegios cooperen entre sí, comparten entre sí, comparten los proyectos, y además lo que hemos buscado es que haya tres temas que creemos que son vitales hoy. La convivencia, la inclusión y la sostenibilidad, creemos que son valores transversales y creemos que todos los chicos lo deben manejar. Me parece súper importante desde el punto de vista, por lo que acabas de decir, porque creamos ciudadanos. Cuando pensamos en el colegio, pensamos a veces en clases de matemáticas, de lengua, de idioma, que está muy bien y que por supuesto los chicos tienen que destacar, ¿no es cierto?, en la medida que se esfuercen y cumplan con las tareas, con el horario y qué sé yo. Pero a veces nos olvidamos un poco de lo que es el colegio en el sentido de cómo nos va formando como seres humanos, como personas, qué valores son los que elegimos, cómo aprendemos a interrelacionarnos. Definitivamente debes estar al tanto, por ejemplo, en el tema de la cantidad de ciudadanos venezolanos que están viviendo ahora en nuestro país. Hablabas de la migración y cómo esto se puede trasladar al aula, ¿no? En un mundo en el que todavía persiste la xenofobia y que los chicos desde el colegio, desde las aulas, también tienen este valor de tratar al otro como si fuese uno mismo, de ponerse en el zapato o los zapatos del otro. Si al final no se trata de buscar proyectos muy sofisticados, se trata de buscar proyectos muy sencillos. Cuanto más sencillo sea, más impacta en la gente. A veces el impacto puede ser en la comunidad. Hoy, que vivimos, en todos los países del mundo vibren el tema de la migración, pero concretamente en Perú estamos viviendo un impacto importante y lógicamente la escuela debe ser un elemento, el colegio, formador de chicos y chicas que integren a otros chicos y chicas que vienen de otros países y que además tienen unas circunstancias duras. O cómo podemos convivir a la vez con esos, con culturas distintas, cómo somos capaces de hacerlo. Y eso al final nace en el aula. Muchas veces con profesores. Y muchas veces los colegios no se dan cuenta que ahí tienen cosas muy valiosas, muy valiosas, no lo consideran importante. Y lo que buscamos nosotros es ponerle valor. Es decir, oye, qué valor que lo compartan los demás y que a la vez concursen. Bueno, pues porque lógicamente es bueno que los chicos y las chicas también tengan un plus de vamos a hacer mejor las cosas, vamos a ver cómo lo ponemos, vamos a ver cómo lo contamos. Porque de hecho el concurso incluso tiene un premio para quién lo comunique mejor. O sea, buscamos que no solamente sea el proyecto, sino cómo lo comunican. Porque creemos que eso es muy importante en el mundo de hoy, donde vivimos con la red social, vivimos con la televisión, vivimos con la radio, con los medios de comunicación y ellos tienen que ser, pues son parte de la ciudadanía. Y para nosotros es muy importante y queremos compartirlo con todos. Y lo que buscamos precisamente es que haya muchos colegios. Cuantos más haya, más éxitos. ¿Dónde se pueden inscribir y hasta cuándo? Además es muy fácil. Porque hay una página web que es micolegiosemueve.com.pe micolegiosemueve, todo junto, .com.pe Y en esa página web, ahí puede entrar el colegio, cualquier salón, los chicos del salón, lo que hacen es, entran en la página, cuelgan el proyecto, pueden haber hecho videos, pueden haber hecho PowerPoint, pueden haber hecho cualquier cosa que ellos hayan trabajado y lo cuelgan y lo comparten con los demás, describen lo que hacen. Oye, mira, hemos hecho este proyecto, ayudamos a tanta gente o estamos haciendo esto. O sea, ¿cuál es el impacto? Y son del colegio, señalan su colegio y su profesor. ¿Eso qué lleva? Que dentro de las tres categorías que hemos fijado, cada categoría tendrá un premio de 1.500 dólares para el colegio ganador. Y habrá un premio para el colegio que mejor lo comunique. Que puede no ser un ganador, puede ser realmente alguien que lo ha comunicado muy bien. El colegio ya han sido muy innovadores y ahí tendrían un premio de 500 dólares. Queremos premiar a la escuela, no a los chicos, o sea, queremos premiar precisamente al colegio para ponerle el valor de mi colegio se mueve. El colegio se mueve y lógicamente creemos que es una buena noticia que puedan compartir y puedan competir. Y a la vez hemos incorporado un jurado prestigioso de gente diferente, de distintos ámbitos, que precisamente puedan decirnos, puedan elegir el proyecto. Y tenemos personalidades al frente, pues desde Carmen Masías, hasta Diego de la Torre, Rosa Asca, de Care Perú, o sea, distintas personalidades que articulan, que son parte de la sociedad civil y que nos pueden dar una visión distinta. ¿Cuál es la fecha límite? Bueno, la fecha límite todavía pueden participar a priori hasta el 15 de noviembre. Nosotros el objetivo del 15 de noviembre es fallar, es ver qué proyectos están, ahí escogeremos los mejores y precisamente, pues prácticamente con el fin del año escolar, pues premiaríamos a los ganadores. Y el año que viene nuestra intención es repetir otra vez el concurso porque creemos que esto no para. Los proyectos siguen, la vida sigue y nosotros convivimos todos los días y vivimos situaciones y bueno, creemos que ese es un éxito nuestro como educadores. Muchas gracias Alberto Almendres, director general de Fundación SM Perú. Ya lo sabe, entonces las puertas están abiertas para que ustedes puedan presentar sus proyectos. MiColegioSeMueve.com.p es la página web donde tienen que inscribirse. Todo muy sencillo, además ahora los chicos manejan muy bien todo lo que es computadora y todo esto, así que ya lo sabe. Muchas gracias por habernos acompañado en la Agenda Cultural. Que tengan ustedes una buena tarde.